Tiburancitos, estamos aquí en Chincheros, que significa la ciudad arcoiris, donde vamos a poder ver muchos textiles hechos por mujeres artesanas que aún mantienen las costumbres vivas de Cusco. Muchas de ellas nos explican cómo van a preparar el tejido, el hilado y sobre todo estas hermosas mantas que son muy apreciadas por los turistas y también turistas nacionales que vienen hasta Cusco para poder ver mucho más de este hermoso trabajo. Así que acompáñame. Chicos, y aquí les voy a mostrar cómo se hace el tejido de estas hermosas mantas, como pueden ver ahí, muchas de estas chicas hacen todos estos colores a través de instrumentos y materiales sumamente naturales. Gracias a la cochinilla, combinado junto a la lumbre, combinado junto al limón, se pueden sacar diferentes tonalidades de colores como son este hermoso manto que yo tengo aquí, en este caso es el otro estado. Y aquí podemos ver cómo son los bordados que realizan cada una de ellas, le toma alrededor de unos 3 a 4 meses. Chicos, y miren, a través de esta máquina artesanal ellas pueden confeccionar los bordados de cada uno de estos mantos y aquí les voy a mostrar los colores que cada una también puede sacar con estos productos naturales, como son el azufre, la cochinilla, plantas. Miren esta tonalidad de colores y ellas hacen un proceso sumamente elaborado y totalmente artesanal para que con un lavado esto no se vaya a ir el color, sino que sea para siempre de manera impermeable. También ellas realizan una confección donde estos mantos no traspasa el agua porque son totalmente ajustados. Como pueden ver aquí tenemos sonolidades como son el naranja, el rojo, el fucsia, el morado. Prácticamente muchos colores de la paleta, totalmente naturales y sobre todo ecológicos. Chicos, y miren, ellas sacan estos animalitos desde esas plantas y después de aquí van a sacar un color rojizo que va a servir como un maquillaje natural o también para poder hacer todos esos bordados tan bonitos que ven aquí. Esto también está a la venta como lo puedes encontrar y sobre todo va a ser una vestimenta que vas a poder conservar para toda la vida ya que es de excelente calidad. Muchos de ellas cogen el color de aquí y lo llegan a aplastar para sacar una tonalidad totalmente natural. Y esto lo llegan a combinar con otros elementos como el limón, como el azufre, para así poder hacer diferentes combinaciones. Pues miren, ahora lo vamos a combinar con otro color y ven que ahora se convierte en naranja. Es increíble como desde hace muchos años esa tradición se ha ido conservando y sobre todo porque es algo totalmente natural. Chicos, y aquí estoy con Kus y Sonko. Esta adorable chica es la que te hace la demostración sobre cómo fabrican estas hermosas mantas. Bueno, coméntanos cuánto tiempo te demora elaborar cada una de ellas para que la gente que te esté viendo pueda apreciar el valor de cada una de estas mantas. En aquí las mantas lo estamos realizando con un tiempo aproximado de 3 a 4 meses, la cual es un trabajo únicamente hecho a mano. No tiene ni un punto de comparación con lo que realiza la máquina. Si nos hemos fijado, cada diseño que podemos ver aquí siempre representa a todas nuestras costumbres, tradiciones. También podemos apreciar aquí un diseño importante que el nombre es Loraipo, la cual este diseño es como nuestro documento de identidad. Esto nosotros estamos revalorando para que todo el mundo también lo pueda conocer. Y si, por ejemplo, un turista en dólares, ¿cuánto le costaría una mantita así? En soles esta mantita de acá nosotros lo estamos ofreciendo en un precio de 280 soles, ya que tenemos diferentes materiales, ya que por el material también varía el precio y también por el tipo de diseños. Por ejemplo, tenemos esta que está en 280 soles porque simplemente es un par de diseños y un central de color. Por ejemplo, también tenemos aquí otro que es full diseños, ¿no? Esta de aquí. También estamos apreciando, sí, exacto, es un poco más de tiempo el trabajado. Y también tenemos en este tipo de trabajo, ya que es un poco más profundo, ya que tiene un amplio, amplia lo que es el trabajo en diseños. Pero en esta manta de aquí no estamos apreciando un famoso diseño que es el trabajo final, que es el bordeado, que su nombre es el Ñahuiawapa, que significa ojos de la princesa escogida del inca. En esta manta no lo tenemos, pero en esta manta de aquí sí. Sí lo podemos apreciar, si lo separamos de a dos, son pequeños ojitos, ¿sí? Más o menos, yo sé que mucha gente está preguntando de que la lana del baby alpaca es muy preciado acá en Perú. Coméntanos cuál es la diferencia entre una lana de alpaca y una lana de baby alpaca. La alpaca es un poco más brusca, pero la baby alpaca en su mayoría es súper suave. La gente lo prefiere porque es súper suave, ¿no? Esto de aquí también, aparte de que sea suave, se adecua al clima en que estás. Por ejemplo, cuando estamos en calor, pues esto no te va a sofocar, sino que se siente fresco. Y también, pero en el frío, si lo necesitas, esto de aquí puede abrigarte, puede calentarte. Por eso es preferido más lo que es baby alpaca. Cusi, coméntanos, la gente que te está viendo, ¿dónde podría encontrar esos axiles tan hermosos? Tengo entendido que estamos en la ciudad de Chincheros, ¿verdad? Exacto. Ahorita nos ubicamos aquí en Chincheros, estamos dentro de lo que es Cusco. Nos ubicamos en el calle Las Flores, ¿sí? En el lote R1. Nos ubican y aquí vamos a mostrarles todo este proceso, una explicación en vivo. También puedes apreciar los trabajos. Si vienes por la página, pues vamos a ofrecerles con un 30% de descuento. ¿Están de acuerdo? Ya saben, chicos. Muchas gracias. Chicos, miren esta hermosa vista que podemos ver aquí. Me encuentro en la provincia de Chincheros, donde vemos una hermosa vista junto con las ruinas que fueron hace muchos años construidas por los incas. También aquí vemos que hay un montón de turistas que vienen aquí a tomarse muchísimas fotos, porque también hay unas vomitas que empiezan a vender. Por ejemplo, yo me he comprado esta hermosa bufanda de bella alpaca, hecha por ellas mismas. La verdad que está muy bonito. Podemos encontrar muchas cosas más, como son estos escalones gigantes, que antes se utilizaban mucho para el tema de la ganadería. Porque acá también se hace mucho el pastoreo de ovejas, de las llamas, de las vicuñas. También realizan el tema de la sembración. Recordemos que este es el medio económico más usado por los pobladores aquí en el Cusco. La ganadería y el tema de la cosecha. Y sobre todo también la venta de sus textiles tan hermosos. Ya nos habían comentado que demora de unos 3 a 4 meses el poder fabricar todas estas bellas prendas. Pero ahora vamos a seguir viendo un poco más. También nos cuentan que en Chinchero cuentan con un museo. Ya fuimos al museo, lamentablemente no se puede grabar en el museo. Pero hemos visto que tiene mucha representación de Tupac Amaro, entre otras muchas otras cerámicas encontradas por aquí. En Google sale que estamos en Apurímac. Aunque a mí me han dicho que estoy en Cusco, así que me gustaría que a mí me aclare eso en el video. El paisaje es totalmente hermoso. Tienes que venir aquí. ¿Qué están celebrando hoy? Bajada de Reyes. Bajada de Reyes. Hoy es la Bajada de Reyes. Sí. ¿Y qué es lo que va a haber aquí? Vamos a llevar a la chacra. Vamos a la flor. Una ofrenda. Sí. Ah, ok. Chicos, miren, ahorita están pasando para la Bajada de Reyes y están llevando las ofrendas, como pueden ver, el pan, la uva. Están llevándole el vino, las mamitas. Todo por el tema de la Bajada de Reyes, que hoy es hoy, 6 de enero. Y pues sabemos todos los pobladores que están caminando yendo para hacer la respectiva ofrenda. Vemos que hay de todas las edades, jóvenes, adultos. Chicos, vemos aquí cómo están vestidas ellas típicamente, con sus mantitas, su vestimenta. Y vemos que hay de todas las edades. ¡Hola! Chicos, miren, aquí delante mío nos encontramos con esta preciosidad que se llama Moray. Se encuentra en Cusco y en quechua significa, bueno, su nombre en quechua es muyomuyo, que significa círculo, círculo. Es increíble cómo esto ha sido construido por el Inca Pachacútec y duró 20 años sin construir. Y van a preguntarse, pero Karen, ¿por qué se ha construido todo esto? ¿Cuál es el propósito? Y bueno, no es un propósito estético, ya que esto servía para que los incas puedan recolectar todas las cosas que ellos quieran sembrar y lo ponían en estos lugares de cosecha. Esto también tiene un sistema de filtrado, donde el agua puede bajar a través de un conducto. Por eso cuando llueve, por ejemplo, ayer llovió, pero el agua no se ha almacenado. Entonces, aquí los incas, considerado como su laboratorio incaico, podían construir y podían cosechar todas las plantas que ellos quisieran. Así es increíble porque aquí vamos a poder encontrar diferentes climas, ya que, por ejemplo, también se producía el algodón. Y donde se produce el algodón? En la costa. También los incas producían la hoja de coca y la hoja de coca es orina de la selva. Entonces, aquí podían cosechar un montón de productos que a lo mejor en otros departamentos no se podía. Es increíble también porque esto está construido con rocas grandes y así va bajando rocas medianas, hacer roca que sea totalmente finita para que así esto llegue a tener un nivel adecuado para la producción de estos. Ahora yo me voy a tomar una linda foto porque aquí también puedes disfrutar de este hermoso paisaje. Si es un recorrido mucho más largo, puedes ir como para allá, hasta el fondo, pero en este caso, en el turno donde yo estoy, solamente vamos a visitar este lugar. Gracias.